La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinado de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, 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 voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver al Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar, tuqui, 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Gracias por ver el video. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de redor. Solo se escucha en un pobre portal, de una doncella la voz celestial. Duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús. Noche de paz, noche de luz. Ha nacido Jesús, bastoncillos que oíd anunciar. No temáis cuando entréis a dorar. Que ha nacido el amor. Que ha nacido el amor. Que ha nacido el amor. La tierra entera se llena de luz. Porque ha nacido Jesús. Entre canciones de amor. La tierra entera se llena de luz. El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Robo pom pom Robo pom pom Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrío Me sonrío Lo suave que la ño Lo suave Que la ño Segu Ben Como en Pieren Todos te exig了吧 Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutay na Kukuruma, Tutay na Kukuruma.